¡Suscríbete al canal! La historia prohibida, esto en relación a la historia de Francisco Berra que todavía sigue prohibida en el País Hermano y de Traición a la Patria. Un libro que habla de esta cuestión que yo citaba en el editorial, es decir, cómo se nos ha mutilado el territorio ya por 1828 cuando las armas del ejército republicano ganan en el terreno de batalla la posesión y la reincorporación de la provincia. Y que después la Convención de Paz de 1828, renegando todas estas cuestiones, de eso vamos a hablar, causas, orígenes, es el acicate que promovida por el emperador Pedro I de Brasil y con la actuación de la diplomacia inglesa detrás, concluye en la independencia de la hoy República Oriental del Uruguay. Guillermo Vázquez Franco, colega, ¿cómo le va? Daniel Galazzo lo saluda, ¿cómo está? Me va bien Galazzo, buenas tardes, ¿cómo le va usted? Muy bien, muy bien. Bueno, le escuché la recensión que estuvo manifestando recién, se quedó corto porque la pérdida para la Argentina no fuimos solamente nosotros, en la misma convención perdieron, perdió la Argentina también las misiones. Exactamente. interior en Río Internacional, sobre todo con una de sus costas controladas por un país de reciente fabricación, sin organización, sin condiciones para funcionar como ribereño del Río de la Plata. Bueno, esas son pérdidas de la Convención Preliminar del Paz, ¿verdad? Y sin embargo, acá mismo en la recensión que usted ha hecho, esas pérdidas no están contrabilizadas, ¿no? Están literalmente en silencio. Ahora... Toda la convención es silencio. Dígote, dígote. No, Guillermo, le quería preguntar, ¿cómo, digo, toda guerra supone cuando hay una superioridad de un contendiente sobre otro, como parece que la hubo en las batallas ganadas por el ejército republicano de las provincias unidas del Río de la Plata? Exacto. Supone, supone una... un cierre de las hostilidades o una rendición. En este caso, esto no ocurrió de esta manera. ¿Cómo se explica esto? Ah, eso lo pregunto yo reiteradamente, mire. Ah, pero que no me lo explico, no lo sé. No lo sé, teníamos todo, todo el triunfo en el puño y abrimos el puño y dejamos escapar el triunfo. Debimos dictar las condiciones del rendimiento, de la rendición de Brasil y aceptamos, al contrario, las condiciones que nos dio Brasil para que nos rindiéramos nosotros. No lo entiendo. Yo me lo pregunto en el libro reiteradamente, un poco cacofónicamente, digamos. Yo me lo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quiénes se movieron en esas maniobras? ¿Qué se jugó en esas maniobras? ¿Cuánto se jugó en esas maniobras? ¿Qué tan importantes fueron las fidelidades y las infidelidades, o viceversa, que llevaron a la traición? En fin, ¿qué papel pudieron jugarse entre caballeros con honor, para hacer pactos en silencio y cumplir con ellos como corresponde al honor de esos caballeros? No sabemos nada, los nombres han desaparecido, no quedan rastros. Yo estoy convencido, pero desde mi convicción personal, porque no hay prueba posible, no hay prueba posible, yo estoy convencido que todo esto es obra de la masonería, tranquilamente. Pero lo que me llama la atención es que la masonería, en ese caso, fue nítidamente, nítidamente, unionista, la reunificación de la provincia oriental con las demás provincias argentinas. Nítidamente, lo que acá conocemos como cruzada de los 33, que fue uno, como digamos, en fin, un alarde de, con criterio moderno, muy moderno, desde allí de Hebre, podríamos decir que los 33, lo que crearon fue un foco, un foco de resistencia. Si la dieron un poco a la teoría del foco, esos fueron los 33, el foco que encendió la resistencia, que encendió la sublevación de la provincia. Esos 33, que eran un poco más de 33, eran 40 y tantos, 42, 43, no se sabe exactamente cuántos eran. Esos 33, ¡ay, cómo se me van las cosas de la cabeza! ¡Qué barbaridad! Entonces, esos 33 están funcionando en razón de la reunificación, porque están, están financieramente muy bien respaldados, fueron respaldados por los grandes ganaderos, sobre todo porteños, entre los cuales está Rosas, que hizo una excursión por la Banda Oriental, buscando adhesiones de importantes estancieros a las difundistas de esta región. Y Trapani también. ¿Quién? Trapani. Bueno, Trapani, Trapani es un felón. Sí, sí. Trapani es un felón. Trapani es esos nombres que están al servicio del poder, y se venden, no sé en cuánto se vende, eso es lo que pregunto. ¿Cuánto le pagaron? ¿Y en qué moneda le pagaron? De repente le pagaron en moneda de oro, pero de repente le pagaron en estancias, o de repente le pagaron en cueros, o de repente le pagaron en cueros y en monedas, no tengo idea. De repente le pagaron en mujeres. No creo que este tipo funcionara con mujeres, pero no importa. Entran en la cotización también, de repente le pagaron con mujeres. No, 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 no sé cómo funciona, pero de Trapani es, pero como de Manuel José García. Espero cualquier cosa, de Manuel José García. Referido a eso, Guillermo, digámosle a nuestros oyentes, que estamos hablando con el profesor Guillermo Vázquez Franco, acerca de los términos y los efectos, las consecuencias de la Convención de Paz de 1828, que dio con la independencia de la entonces Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay. Digo, cuando Rivadavia lo envía a García a la Río de Janeiro a firmar como fuese el Tratado de Paz, esto ya no condicionó los acontecimientos posteriores, no lo terminó. Pero naturalmente que sí. San García, el texto, el texto se lo transmitió por una de las versiones que tengo yo, por una de las versiones que tengo yo, se lo transmitió a Duero, que era el ministro de gobierno de Rivadavia. Y en la versión que yo tengo, y que manejo, o en la versión buena, ahora no recuerdo de mi fuente, pero la tengo, en esa versión, Agüero, en el momento de embarcar García, para Río de Janeiro, le dice textualmente, textualmente, tráiganos la paz a cualquier precio. Textual, textual de lo que yo leí. Esa es la versión que le dio Agüero, de parte de Rivadavia, que era el presidente. Y el tipo trajo la versión a cualquier precio. Se entregó todo, 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 y lo entregó todo. Pero, señor, antes de hacerme cargo de una misión que tiene ese contenido, yo renuncio, yo no acepto esa misión. Oye, no, no, qué manera de hablar de ello. Digo, si hubiera tenido el sentido de patria, que no tuvo, debió haber renunciado a esa función de entregar la patria. Tráiganos la paz a cualquier precio. Eso es lo que pagó García. Yo no sé por qué Rivadavia luego lo desestriba y lo desautoriza. Y manda incluso al Parlamento, al Parlamento, a la, ay, como si, bueno, a la Cámara de Diputados que estaba reunida. A la Asamblea de Representantes. de representantes que estaban reunidos, este, le mandan diciendo que no, que no, que rechaza el tratado, en fin, qué sé yo, que destituya a García de las funciones que estaba cumpliendo, que no, bueno, pero es tarde. Ya García viene con la, con la renuncia hecha. Y se consigue evitarlo, no sé si era lo peor, o lo peor, García entrega a la provincia oriental para que se quede como provincia sin plantina y no hay problema. Guillermo, hay un aspecto que ningún historiador de los que yo he leído ni Herrera en los dos tomos de la Misión Ponson y en algunos más detallan una cuestión que para mí es fundamental. Según su entender y su conocimiento, ¿cuál era el estado de los pueblos de la Banda Oriental y de Buenos Aires respecto de esta actuación de mutilar parte de nuestra geografía? ¿Cuál fue la reacción de los pueblos? Porque de eso nadie habla. Bueno, yo no encontré, no encontré ninguna, esa pregunta me la hago yo también. Hay, a estar a lo que yo no vi, no encontré, solo se explicaría que no encontré nada porque para los pueblos, como le llama usted, que son, sí, los pueblos de las provincias, son indiferentes o bien no están ni enterados que está pasando eso. Porque una cosa es que en Buenos Aires se han montado video, claro, como no se iba a saber, pero en Jujuy, en Tucumán, tendrían noción, a esas distancias con los medios de comunicación de la época y con el vacío demográfico de la época, habría información y una información auténtica, ¿qué noticias podrían llegar a esos pueblos y cómo llegarían a esos pueblos y por qué medios llegarían a esos pueblos? Pero cuando hablamos de esos pueblos hablamos de 25, 28, 30 personas. Una cosa que no sabemos, que no tenemos noticia y la historiografía no hace caudal de esa ignorancia que tenemos es de cuántos éramos los pobladores de este bifainato. No sabemos cuántos éramos nosotros. Se supone que Buenos Aires andaría orillando a los 60.000 habitantes, se supone, pero el censo no está hecho. Nosotros acá en Montevideo, se supone que en Montevideo habría tal vez 40.000 cuando empieza lo que desemboca en la convención, Montevideo estaba en el orden de los 10.000 habitantes. Tiene razón. Sí, sí, sí. 40.000 podrían llegar a toda la banda oriental. Pero, fíjese usted una cosa, la historiografía no establece hasta dónde llegaba la banda oriental. y la historiografía no establece qué es la banda oriental. La banda oriental es un área geográfica que tiene por base el río de la Plata, por límites al este el río de Uruguay y al oeste el océano atlántico. Bueno, yo di el límite sur que es el río de la Plata, el límite oeste que es el río de Uruguay, el límite este que es el río de Uruguay y el límite oeste que es el océano atlántico. ¿Y por el norte hasta dónde llegaba? ¿Dónde se terminaba la banda oriental? Yo no sé si usted recuerda que nos enseñan en la facultad acá, acá, no sé en Buenos Aires cómo se enseña, que el territorio es el ámbito de validez de la norma jurídica. Así es. Es decir, las leyes uruguayas rigen hasta el río Cuarén y hasta el río de la Plata y Uruguay y las leyes argentinas rigen desde el río de Uruguay para el otro lado. El ámbito de validez, ¿hasta dónde llegaba el ámbito de validez del gobierno oriental y del gobierno argentino? En la época no sabemos hasta dónde llegaba y mucho menos sabemos cuál era, qué cantidad de habitantes teníamos. Se supone que orillaríamos los 50.000 habitantes. Se supone una suposición otro pudo haber dicho otro número cualquiera con la misma infidelidad que lo digo yo ahora. Entonces no sabíamos cuántos éramos nosotros. Esto era el vacío, eso sí se sabe, que esto era el vacío. Estaríamos a razón de un habitante cada 12 o 15 o 20 kilómetros cuadrados. Una cosa así, una cosa llama la atención, ¿verdad? Bueno, frente a esa despoblación ¿cómo podrían reaccionar eso? Usted pregunta los pueblos, ¿cómo se informaban los pueblos? ¿Cuándo se informaban los pueblos? ¿Qué le informaban a los pueblos? ¿Quién iba a informar a los pueblos? En fin, todo eso su pregunta no tiene, yo no tengo respuesta, yo no he leído nada que explique eso, pero lo que me llama la atención, estoy abrumando con todo lo que estoy hablando. No, al contrario, es un placer escucharlo, al contrario. Bueno, lo que me llama la atención es que la historiografía, y estoy hablando de nombres, bueno, de nombres como Levene, no cualquiera, de Gandiga, que es una de las más importantes y es que dice más cosas, qué sé yo, Bussanitsche, Bussanitsche dice algunas cosas, pero concretamente no ponen al lector moderno y al estudioso moderno no lo ponen en la situación de decir ¿qué es lo que estoy estudiando yo? Bueno, ahí lo voy a interrumpir porque yo coincido con lo que usted dice siempre, caemos en los fundamentos del sistema educativo y usted y yo coincido con usted en que no se educa para preguntar. No. Diga, 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 diga. No, 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 respecto de lo que usted siempre dice. No se educa para preguntar, no se, no se plantean problemas, se plantean respuestas. Exacto. La generación de la duda no existe. No existe, se da todo por hecho y así, es así, no, no es así, no es así, no tiene por qué ser así. La Convención de Paz está deliberadamente omitida en la educación en la educación que recibimos en el río de la Plata deliberadamente omitida del río de la Plata para el sur y del río oriental hacia las Andes del río Uruguay hacia los Andes se enseña que fue un triunfo honorable y siguen por adelante porque bla 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 y siguen por adelante y agarran con San Martín y por ahí se distraen un poco y después siguen y después agarran a Rosas y nosotros acá peor todavía que nuestros compatriotas de las demás provincias acá en la nuestra aquí se enseña que y esto es textual que en la Convención Preliminar de Paz se reconoce la independencia del Uruguay eso no es un disparo es una mentira ¿cómo le puedo decir? consciente yo pienso que sí que es consciente el verbo reconocer no está en la no figura en la provincia en la Convención Preliminar de Paz es el emperador del Brasil en el artículo primero que declara por sí ante sí y bajo su responsabilidad la independencia de la provincia hoy llamada Cisplatina así nomás lo cual es mentira porque hoy no se llamaba Cisplatina se llamaba Oriental ya había sido reunificada en el año 25 así que es mentira lo que dice el emperador pues enséñese que el emperador miente bueno por eso eso como dice usted perdón que le interrumpa después después da la línea porque el artículo segundo dice que lo conoce usted mejor que yo el gobierno de las provincias unidas concuerda en declarar sí exacto exacto concuerda en declarar la independencia de la provincia y sigue textual concuerda en declarar la independencia de la provincia oriental hoy llamada Cisplatina dándose la forma no la provincia Cisplatina y acá viene y acá viene lo que a mí me estremece acá viene en la forma establecida dice el texto en la forma establecida en el artículo precedente es decir que tienen que ir al artículo primero que manda el emperador para ver cómo se va a organizar la provincia oriental eso lo dice el artículo segundo cuya primera parte usted recitó textualmente la primera línea pero en la segunda línea dice de acuerdo con lo que establece el artículo precedente es decir el artículo que mandó el emperador es un artículo tan vergonzor tan vergonzante claro como me explico cómo no lo van a ocultar lo esconden lo esconden y lo dejó y el que está bueno no aceptó ese pacto lo rechazó estamos de acuerdo pero el que está detrás de todo eso es Rivadavia que la oligarquía porteña si la oligarquía si digo bien la oligarquía porteña exaltó como un prócer nacional y tiene la avenida más 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 este más larga en la ciudad de Buenos Aires que la divide en dos y que divide en dos ahora este o este corre la avenida Buenos Aires al sur y Buenos Aires al norte lo divide al sur tanto lo divide que todas las calles que la atraviesan cambian de nombre de un lado hacia el sur de un nombre y la misma calle hacia el norte tiene otro nombre si señor Guillermo Guillermo quería plantearle este interrogante también digo ¿a qué te huye usted? porque si estuvo Inglaterra detrás de esto como está aprobado la misión Ponsonville después le daremos la graduación que nosotros cada uno piense que tuvo el porcentaje de influencia que tuvo pero ¿por qué los políticos nuestros de entonces y quienes intervinieron en esta cuestión que derivó en la convención de paz y en la mutilación de nuestro territorio común ¿por qué no tuvieron esa visión? a ver me animo a decir geopolítica que para entonces la ciencia geopolítica no existía pero vamos a decirlo así ¿por qué no tuvieron esa visión geopolítica que si tuvo Gran Bretaña para con toda América para cada cuestión que le era de su incumbencia? ¿por qué no tuvieron esa visión grande de patria grande de conservar el territorio común? lo que usted pregunta no tengo contestación y no solamente no tengo contestación sino que yo también me lo pregunto ¿por qué? ¿por qué? a ver si encuentro el lugar donde hago las preguntas ¿por qué? ¿por qué? estoy con usted enseguida sí, sí cómo no estamos hablando con nuestro fíjese un hombre un hombre acá no faltó quien planteara las cosas pero a ese que planteó las cosas callate y no hables más y mirá para otro lado ese hombre es Melial Lafinur y dice si los hombres de guerra siguiendo la tradición de Artigas y eso es Navarra y la voluntad del país van a estar en la asamblea de la Florida pensaban si esos hombres pensaban en la independencia y en la constitución de una nueva nacionalidad menos habían pensado en ella los ciudadanos que sin pertenecer habían seguido las peripecias bueno sigue sigue el desarduyo esa pregunta que usted hace se la hace Melial Lafinur en 1908 acá en Montevideo porque no tenemos respuesta lo peor del caso es que esta pregunta quedó en el olvido nadie la pregunta nada ahora no preguntamos nada nosotros todo está resuelto y entonces nosotros apelamos a tres o cuatro falsedades o mitos que son mire por su orden se lo digo la lucha de puertos lo cual es un mito el espíritu autonomista de los orientales lo cual es otro mito y Artigas que es el mito mayor con esos tres mitos nosotros hacemos la justificación de la independencia nuestra no el Uruguay no responde al espíritu orientalista yo pregunto en el libro que le voy a mandar ahora que tengo pronto para mandarle a usted que bueno pregunto que oriental era autonomista o independentista y doy una nómina de 36 orientales prominentes de la época que todos tienen calle en Montevideo y pregunto cual de estos es federal cual de estos es independentista no hay independentistas y no hay federales lo de la federación es un cuento chino que hemos inventado nosotros Artigas no usa en ningún momento la palabra federal lo que más usa y yo lo registré dos veces puede ser que haya una tercera vez que a mí se me haya escapado usa la palabra confederación y la explicación que yo le doy a esa preferencia por esa palabra es a dos veces es que Artigas tenía información de que la primera organización de estados en Estados Unidos fue confederal que duró diez años y la rectifican por la solución federal mucho más nacional mucho más estatus así que la que tienen todavía con la confederación no podían marchar tuvieron la inteligencia y la lucidez los dirigentes norteamericanos de aquella época de darse cuenta que la solución que se habían dado diez años antes era una solución inviable y tenían que corregirla y la corrigieron hacia la federación es decir redujeron la autonomía de los estados para que pudieran constituirse entre todos en un estado común a todos ellos bueno esa es la idea que Artigas recoge de la confederación por eso él habla de confederación dos veces tal vez tres o cuatro a mí se me escaparon fuera de la federación no hay nadie absolutamente nadie que plantee un régimen federal lo rechaza en el río de la plata y en América Bolívar llega un momento que dice prefiero ser gobernado por el Corán antes que por la constitución de Estados Unidos me espera un segundo que me toca en el timbre un segundo y estoy corté como no como no estamos le recuerdo a nuestros oyentes que estamos dialogando escuchando al profesor Guillermo Vázquez Franco autor de Traición a la Patria en donde evalúa las consecuencias de la convención preliminar de paz firmada en 1828 entre las provincias unidas y el imperio del Brasil que concluyen en la independencia de la hoy república oriental del Uruguay cuestionada y con fundamentos historiográficos justamente por el por el profesor Vázquez Franco y bueno de lo cual estamos estamos charlando yo le quería preguntar ahora que retomemos la 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 conversación con con el profesor Vázquez Franco acerca de la actuación de dos importantes personajes en esta instancia como lo fueron Juan Antonio Lavalleja y y fructuoso y fructuoso Rivera esperemos entonces que se pueda retomar la la conversación con 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 el profesor Vázquez Franco para poder este descentralizar en la medida que podamos estos estos enigmas quiero decirle a nuestros oyentes también que la postura historiográfica de de Guillermo Vázquez Franco en el Uruguay no ha tenido también sus cuestiones este de minimizarla por parte de la academia la historia oficial que justamente Vázquez Franco viene a a poner en duda a través de toda su investigación y a través de la de la de la publicación de su libro Traición a la Patria me están haciendo alguna seña que dé el número de los de la radio para que los oyentes se comuniquen no lo tengo ahora la memoria enseguida se los voy a pasar para que todos aquellos que tengan interés en llamarlo así lo puedan hacer hasta las órdenes Guillermo nuevamente bueno les decía la federación a pesar de su nombre ostentoso no ofrecía nada duradero ni nada seguro para una población muy reducida dispersa en enormes extensiones apenas semi civilizada e incomunicada que acababa de surgir de un régimen colonial opresor el complicado mecanismo del sistema federal de gobierno era un absurdo absoluto esa pobre imitación de la unión de los estados de norteamérica que adoptada por las antiguas provincias españolas resultaría ahora una fuente inagotable de conflictos y confusiones los hijos perdidos de la civilización no están capacitados para dar órdenes ni para acatarlas toda idea de buen gobierno parece haberse precipitado en el caos esto lo dice Alberti no es un improvisado es Alberti el hombre que le dio las bases a la república argentina para que llegara su constitución federal del 50 el régimen federal era un régimen absurdo San Martín dice tiemblo cada vez que oigo hablar de federación si las provincias si las provincias este unidas somos débiles como seremos las provincias dispresadas en un régimen federal eso se pregunta San Martín era algo que nosotros hoy en día llamamos factibilidad estudia la factibilidad del régimen federal San Martín él no sabía no le pone ese nombre pero es lo que hace que no es factible el régimen federal porque las provincias son muy débiles muy débiles es la ignorancia lo que las tiene más más condicionadas la dispersión la dispersión hay hay Belgrano dice hay personas que nunca han visto un juez ni un sacerdote en esa en esa soledad en que viven lo dice Belgrano que tiene su motivo para saber de qué habla ¿verdad? entonces lo que usted me pregunta yo no tengo respuesta para darle no 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 se ha formulado el problema mucho menos investigado para saber que no tiene respuesta porque porque todo nos conduce a que nuestra ahora sí nuestra independencia no la uruguaya la de América fue a destiempo fue precipitada llegó antes de tiempo y llegó antes de tiempo no porque nosotros estuviéramos ya con suficiente madurez política económica cultural como por decir señores españoles muchas gracias pero se acabaron nosotros nos autogobernamos no la independencia nos llegó no porque nosotros estuviéramos maduros para ella sino porque España no estaba en condiciones de gobernarnos la invasión napoleónica terminó por destrozar el 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 mecanismo español eh que ya se consideraba perdido el la invasión de Napoleón en el año 8 con la prisión del estúpido de Fernando VII este termina por porque los americanos se quedaron sin nadie y en esa desorientación es que los americanos empiezan a buscar qué hacemos porque no sabían qué y realmente no sabían qué hacer que Gervasio de Posadas lo comenta dice no estamos en condiciones de gobernarnos no sabemos gobernarnos bueno perdóneme pero perdóneme que le interrumpa me viene a la memoria la la inefable propuesta de Carlos María de Alvear para que seamos un prefectorado viaja a Inglaterra Inglaterra Inglés Inglés verdad que sí es verdad usted hizo caudal de la de la propuesta de Alvear porque que yo recuerde es la única que está formulada de una manera tan explícita y tan descarnada que nos entregue que nos para decirnos por sus leyes que nos traigan su sabiduría en fin es realmente repugnante pero en la misma línea sin llegar a esos extremos de expresiones tan tan descarnadas están en general Mariano Moreno Mariano Moreno es un un anglófilo cerrado un anglófilo cerrado tiene los ojos puestos en Inglaterra y en su modelo de gobierno lo que pasa que no tienen como incorporarlo porque no tienen rey que es la ventaja que nos llevaron los brasileños cuya colonización termina con un rey en casa los portugueses le dejaron a los brasileños un rey para formar alrededor de él una estructura de poder y la diplomacia le dejaron y le dejan la diplomacia y le dejan una clase culta formada en Coimbra una clase con una administración ya funcionando ya funcionando porque la trajeron entera de Portugal y la reimplantan en en Río de Janeiro y con esas ventajas Brasil tiene el país pronto en el momento de independizarse Brasil si se independiza porque Portugal le dejó la estructura para hacerlo nosotros nosotros no tenemos eso los españoles no tuvimos eso guillermo en fin en el vacío tranquilamente en el vacío ¿no? y eso nos llevó a no saber qué íbamos a hacer con nosotros mismos así es guillermo la junta de mayo es un disparate son cinco cinco siete siete tipos creo que son siete sí que se que se rejuntan al grito que no tienen nada que ver uno con otro que que no tienen los mismos intereses que no responden a una cultura global sólida y profunda en fin la junta de mayo los ineptos más completos están en la junta de mayo ¿por qué? porque no hay gente con más aptitudes que los que van a la junta de mayo el país si la sociedad colonial no había formado colonos capaces de tomar la posta no hay una masa crítica capaz de formar intelectuales con condiciones políticas necesarias a la situación Guillermo y no tenemos eso no 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 después le quería hacer otra pregunta sobre algún otro tema ya ve no lo interrumpo diga usted no le quería llevar a un tema usted cuestiona que el 25 de agosto en el uruguay se celebre la declaración de independencia ¿por qué lo hace? disparate me gustaría que nos explique a los oyentes por qué esa postura está bien derivada de un poco de lo que habíamos hablado y de la convención de paz pero me gustaría que lo explicara mire mire lo del 25 de agosto viene del siglo del siglo 19 viene viene del siglo 19 este como le puedo decir el establishment uruguayo acá lo hablemos primero hay país no hay país en el año 30 que es cuando se hace la convención el 28 no hay país se forró se manda que haya un país donde no hay país agarran la posta a los pobres diablos que estaban acá hay que ver la valleja las cartas que mandan unas cartas de Rivera que no tienen desperdicio son preciosas no tienen no tienen interés no tienen no ¿cómo puedo decir? de la magnitud usted preguntaba ¿qué pensarían los pueblos del río de la plata con la de la independencia? ¿qué pensaban los orientales cuando se les chupa la independencia? no hay una una sola vez que comenten qué problema tenemos ahora con ser independientes vamos a ver cómo nos formamos para que que tengamos idea que se habían dado cuenta de lo que se les había venido encima no se dieron cuenta de nada hay unas declaraciones de 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 la de la de la de la del año treinta uruguaya o montevideana que 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 es muy muy elocuente en cuanto a mostrar que el país está vacío nosotros no hay no hay no hay no hay uruguay el himno nuestro el himno el que le llamamos himno uruguayo no nombra ni una vez a los uruguayos oriental es la patria o la tumba ese ese lo dice el himno uruguayo oriental es la patria o la tumba no dice uruguayos la patria o la tumba los campeones mundiales en las olimpíadas y en maracaná son los uruguayos no los orientales se da cuenta la diferencia no hay los uruguayos son cronológicamente primero la colonia generó generó orientales no generó uruguayos yo ubico los uruguayos a partir grosso modo de 1880 en adelante recién ahí empiezan a haber los primeros uruguayos y se van consolidando como tales en el siglo XX apoyados por una generación inmigrante que no estaba en el asunto para nada y que le importaba un bledo a los orientales para los cuales los uruguayos eran lo natural eran lo que encontraban no encontraban uruguayos no encontraban orientales porque es cuando se produce la invasión en el año 80 en adelante y entonces con esta con este aporte digamos de italianos y gallegos principalmente pero también judíos y así te vi una mezcla bastante bastante en la Argentina mucho más Buenos Aires son en todo mucho más bueno la propia Argentina adquiere conciencia también Panatieri dice eso mismo que Argentina adquiere conciencia en las últimas décadas del siglo XIX y llega a conformarse propiamente entonces conformado la Argentina el Uruguay empieza a conformarse y conforma a los primeros uruguayos que se fueron fagocitando a los orientales que ya no quedan ya no hay orientales usted mismo lo siento hablar no sé qué es la historia del Uruguay no dice la historia del oriental no no yo se lo hubiera dicho de buena gana pero no quisiera ser mal interpretado me cuidé un poquito pero sí ya me va ese esco fíjese usted mismo me cuidé un poquito dice ¿de qué se cuidó? dígamelo a mí ¿sabe lo que pasa? no quiero perder el respeto por nadie en ese sentido lo digo yo coincido plenamente con su postura respecto de la mutilación territorial y demás pero recuerda que se lo dije en privado si yo digo a manifestar esto acá que lo manifieste no tengo problema no va a faltar alguno que me diga galazo imperialista que quiera apropiarse de la República Oriental de Uruguay ah también ah es por sí es probable es probable ah sí yo no corro ese riesgo porque no soy porteño soy oriental es el serio tu propio país no no es mi propio país mi propio país es el que me rompieron con la convención ese es mi país ahora Guillermo he notado he notado que el rasgo orientalidad ha sido utilizado por toda la historiografía oficial como si fuera un rasgo distintivo que que íncitamente ya llevaba la idea separatista y bla 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 y yo me pregunto si si y yo me pregunto para que usted me lo conteste que diferencia habría en esa época entre la orientalidad la santiagenidad o la cordobesidad yo no sé yo no sé porque no no he estudiado no he no he leído materiales y intrínsecos de Córdoba o de Santa Fe no los he leído probablemente tengan su regionalidad regionalismos como los tienen ahora ahora también son cordobeses son chucumanos acá en nuestra pequeñísima escala unas cosas son los que viven en Paisandú y otras cosas son los que viven en Salto entonces entre Salto y Paisandú es una rivalidad pero son cuestiones lugareñas nada más y los de San José son maragatos y los de San José son maragatos porque fueron colonizados por una primera inmigración de gente que venía de España en el maragato y entonces y los de Canelones son canarios porque también fueron colonizados por gente que venía de las Islas Canarias y los metieron ahí y se quedaron canarios y así se habrán colonizado otras regiones del sur del norte de Artigas por ejemplo en Profunda muy abrasilerado muy abrasilerado bueno tiene Río Grande pegando ahí contra el río entonces no le puedo contestar lo que usted me pregunta no yo lo decía porque se destaca ese elemento distintivo cuando yo creo que es como usted dice había un rasgo regional que es inherente a cada a cada zona ahora destacarlo por encima de lo demás como un rasgo ya de separatismo de independentismo me parece un poco exagrado a eso me refería pero sin duda ninguna lo que pasa es que ahora está la necesidad de justificar la independencia y entonces para justificar la independencia bueno somos distintos somos uruguayos no orientales somos uruguayos no orientales los orientales son argentinos y entonces el himno le dije el himno uruguayo habla solo de orientales la patria o la tumba hay que elegir de los orientales sí señor entonces estamos constreñidos a eso hay un poema épico de Zorrilla de San Martín que se llama la leyenda patria sí señor en ese poema tampoco se cita a los uruguayos Zorrilla de San Martín tampoco cita a Artigas el himno uruguayo tampoco cita a Artigas ¿por qué? porque en el momento de escribirse el himno uruguayo 1845 la última versión Acuña de Figueroa Acuña de Figueroa el autor Acuña de Figueroa efectivamente Acuña de Figueroa y en el momento de escribirse la leyenda patria 1879 los uruguayos todavía no existían y Artigas no había sido inventado yo me atrevo a decir que Artigas fue inventado en el año 1882 porque en ese año se publica lo publica Carlos María Ramírez un primer libro que se llama Artigas donde de golpe y por raso presenta un Artigas distinto del Artigas que se venía viendo que era un malhechor y yo que sé todo lo que se decía Artigas con Ramírez demuestra Ramírez justifica allí que Artigas fue todo lo contrario todo lo contrario que se decía y que fue un hombre muy importante para el país los intelectuales del momento con bausada la cabeza ven ese DJ y dicen nos faltaba un héroe aquí lo tenemos y agarran Artigas y empiezan a meterle dentro la camiseta hasta el día de hasta ahora que estoy hablando con usted y entonces fabrican este fenómeno que es Artigas sí señor es un fenómeno fuera de de qué de Aristóteles y fuera de de cómo se llama el italiano que ahora me olvidé bueno de Garibaldi no pobre Garibaldi no 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 pobre diablo no no cómo se llama el actor de la Yoconda el pintor actor de la Yoconda me olvidé cómo se llama este vaya hombre cómo se llama Miguel Ángel cuál Da Vinci Da Vinci ahí está Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci exactamente Leonardo Da Vinci fuera de Aristóteles y de Leonardo ya ven si se llama Da Vinci no hay más hombres universales salvo Artigas son los tres entonces Leonardo nunca que es que le dije que me olvido otra vez y Artigas bueno eso es un disparate eso es una barbaridad pero y lo fabrican y está ahí funciona y si alguien dijera como digo yo que fea a mí me hacen el vacío ¿por qué? y bueno porque no no les digo miren que no jodan con Artigas bueno lo digo así claro este y en confianza les digo no jodan con Artigas este y entonces me me bueno si está bien bueno pero es el precio que hay que pagar ¿no? bueno se los pago chau entonces no tengo respuesta para sus preguntas no 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 me las hago y no las puedo contestar está muy bien Guillermo nos pasamos con el tiempo del programa ah bueno no disculpenme no no de ninguna manera yo le quiero agradecer pero más que le tengo que mandar el libro lo tengo aquí en la mano está encuadentado no se haga problema está envuelto a ver si lo puse bien yo creo que sí espérese sí sí estamos observando está observando Guillermo el libro para que gentilmente me va a enviar en eso estaba bueno ahora no lo encuentro no se haga problema no se haga problema está aquí envuelto y se lo voy a llevar ahora corto con usted y lo voy a llevar a la pero sabe lo que me pasa que tengo su dirección sí pero no lo puedo imprimir no sé por qué no 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 acierto como se imprime en mi en mi impresora pero tendría que esperar que viniera mi nieta no hay problema y me lo imprima y se lo envío a su casa me interesaría mucho que usted lo leyera por supuesto y me lo comentara me diera su impresión por supuesto este después que lo lea le dije que hace tres años estaba en Montevideo recorrí todas las librerías y me fui con una gran desilusión de no poder encontrarlo así que va a ser un placer sí porque está agotado bueno este mío no bueno la primera edición se agotó sí sí hace como dos años tres años que se agotó y esta segunda edición González recién no está todavía está en librería ya pero va a estar y no 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 soy de los autores pese a que les doy ganancia no me no me venden no me venden ya 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 vamos a seguir y si Dios quiere vamos a convocarlo nuevamente para para seguir estoy a sus a sus órdenes me llama por teléfono yo sigo charlando perfecto le mando un gran abrazo yo comprometo a que lea a que lea mi libro eso sí se lo comprometo sí por supuesto y yo también le mando un abrazo muy grande Guillermo se lo retribuyo gracias gracias por su tiempo un gustazo de la charla un abrazo de nuevo gracias chau chau Gracias por ver el video.